Música Pues, en tallo en medio, tres, para que lo sorprez... Y mira ya, bueno, 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 bueno... Ya se ve aquí frutos, eh... Ya tiene bastante... ...que hay... ...son muy dulces, pues bueno... Bueno, estaba... Esta ya para recogerlas para preparar el plato de hoy... Todavía muy... ...muy plato... ...tiene que estar más... Pero bueno, ahora para... ...para salir del paso... Esta es para simiente, ¿ves? Esta la... Para el año que viene de simiente la guardamos... Para sembrar para el año que viene... Mira, aquí hay otra... ...que también es buena para cogerla... Música Bueno, ya con la que hemos ido recogiendo... ...ya podemos hacer el plato de hoy, ¿no? Sí, sí, para hoy ya tenemos... ...bueno, vamos a llevársela allí... ...a la cocinera... ...bueno, ¿qué nos vas a hacer hoy? Pues hoy vamos a hacer... ...una haba en salsa... ...habas verdes... ...que las hemos troceado aquí... ...y se enfríen... ...para hacer una salsa... Muy bien... ...y le lleva huevo... ...tienes... ...le lleva huevo... ...el tomate... ...rayado aquí... ...la cebolla... ...la almendra... ...sí... ...y los ajos... ...que más tenemos aquí... ...y esto es... ...el pan frito... ...y la añora... ...y la añora... ...y la añora, sí... ...comino... ...sí... ...comino, sí... ...comino... ...pimienta... ...y vimento... ...y luego, ¿qué más aquí? ...el aceite, ¿no? ...también tienes aquí para... ...el aceite... ...y algo de sal... ...bueno, pues... ...¿cómo empezamos? ...ahora vamos a la cocina... ...venga, vámonos... ...bueno, ya tenemos la sartén al fuego... ...empezamos con qué? ...ahora echamos el aceite... ...el vaso... ...el vaso de aceite... ...esto, el aceite ya está humeando... ...ahora que le ponemos a la sartén... ...ahora... ...esto es para freírlo... ...ahora, para freírse... ...para luego hacer la picada... ...es esto... ...añades... ...los ajos... ...los ajos... ...enteros, ¿eh? ...enteros... ...y estos son las almendras también... ...almendras... ...o sea que esto todo es... ...para hacer la picada... ...que vamos a hacer después... ...se queda como un picatoste, ¿no? ...el pan... ...lo reservas cuando está ya... ...apostado el pan... ...lo reservas... ...añadimos la cebolla... ...ahora... ...bueno, pues ya todo lo tenemos... ...disponible para hacer la picada... ...ahora... ...ahora ya tenemos las ñoras también, ¿no? ...sí... ...las ñoras... ...y las chafas un poco... ...esto... ...las ñoras se tiene poco rato... ...o mucho... ...o sea, con la ñora... ...lo que queremos es que el aceite este... ...también le quede el sabor... ...también al aceite... ...porque es lo que vamos a utilizar... ...ahora ya echamos las habas... ...venga... ...ahora ya echamos las habas... ...venga... ...ahora ya echamos las habas... ...para ocho personas, ¿no? ...para ocho... ...para ocho personas... ...ocho personas... ...lo que veo es que aquí hay habas... ...como para un regimiento, ¿no? ...o es que aquí estamos todos en par... ...y venimos a comer a casa... ...no, es para nueve... ...para nueve... ...para nueve personas... ...para hacer esto lleva... ...lleva su buen rato, ¿no? ...porque para reducir todo este volumen... ...bueno, esto se queda... ...se reduce a nada... ...se queda en nada, ¿no? ...después... ...bueno... ...ahora es cuestión de tiempo... ...esto me ha armado... ...bastante... ...venga... ...vamos a ver... ...bueno, ya tenemos esto... ...cocinando casi diez minutos... ...a ver cómo va, ¿no? ...pero... ...ya va reduciendo, ¿eh? ...ya... ...esto le queda todavía... ...otros cuarto de hora... ...o veinte minutos más, ¿eh? ...y más de media hora... ...más de media hora... ...bueno, paciencia... ...porque las cosas buenas... ...te han de esperar... ...bueno, ya las habas... ...pues de que... ...se están... ...reduciendo mucho, ¿no? ...no, esto ya está... ...un poquito a poco... ...con el fuego... ...vale... ...y allá que me tienes preparado... ...los ajos... ...los ajos... ...la cebolla... ...la ñora... ...el picatoste... ...el picatoste... ...y el líquido que le has añadido... ...que es agua... ...y lo estás triturando, ¿no? ...sí... ...vale... ...la almendra... ...y a esto le voy añadiendo... ...una poquita agua... ...para ayudarlas a cocer, ¿no? ...sí... ...un poquito a poco... ...le voy echando una poquita... ...para que se queden suaves... ...y ahora le queda mucho... ...a esto todavía o no? ...sí le queda todavía... ...una media hora por lo mejor... ...media hora más todavía... ...ya llevamos más de media hora... ...también con ellas, ¿eh? ...sí... ...unas horas... ...que le estás añadiendo... ...un poco de harina... ...para que traben un poco... ...ah... ...para trabarlas un poco, ¿no? ...el caldo... ...y le añades el tomate... ...griturado... ...el tomate... ...ahora le doy una bolchiquilla... ...bueno, después del tomate... ...que le hemos echado las habas... ...le vamos a añadir la... ...la picada que teníamos con... ...la picada con el... ...el pan frito y... ...con el pan, la cebolla, el ajo... ...las almendras... ...se lo añadimos a las habas, ¿no? ...es... ...eso ya está triturado... ...ya le voy a añadir... ...una poca de sal... ...ya le habíamos añadido... ...antes sal... ...pero ahora... ...la rectificamos... ...porque estaba un poco... ...y se abría, ¿no? ...sí... ...ahora quedan... ...con poco caldosas, ¿eh? ...no... ...ya tiene que... ...quedarse... ...toca exceso... ...bueno... ...tengo que echarle más agua... ...y aquí ahora... ...nos faltaría también... ...añadirle huevo... ...sí... ...le añadimos ahora... ...el pimentón... ...el pimentón... ...la pimienta también... ...comino... ...cominos... ...comino... ...una comida de pimienta... ...pimienta... ...bueno... ...a medida que va cociendo... ...sí vemos que le hace falta agua... ...le añadimos, ¿no? ...para que queden más suaves, ¿no? ...las... ...sí... ...para que queden... ...escociadas... ...ahora que le apetece... ...se le puede poner también... ...algo de picante, ¿no? ...estas son unas guindillas... ...que tenéis aquí... ...reservadas, ¿no? ...con esto que le haces... ...una un poco de guindilla... ...un poco de guindilla... ...una guindilla entera... ...de estas pequeñitas... ...bueno, ya tenemos... ...casi a punto... ...las habas... ...y lo importante ha sido... ...que he sido añadiendo agua... ...para tenerlas siempre caldosas... ...y ahora... ...para acabar... ...le que añades un huevo... ...no, varios huevos, ¿no? ...porque es para la salsa con huevos... ...o sea, para todas las habas... ...le añadimos tres huevos... ...y lo que haces... ...es desmenuzarlos, ¿no? ...romperlos... ...para que se trabe con la salsa... ...ahora ya que veo... ...las trazas de huevo... ...quedan... ...así por... ...con la salsa era de un aspecto... ...de luego muy bueno... ...las habas que he hecho yo... ...sí... ...no, la he hecho yo... ...no, la he hecho yo... ...de encima... ...de encima... ...tenrás cuidado... ...para ya alguno... ...pillar la quintilla... ...yo no, no... ...pues... ...la quintilla malaré... ...que siempre lo pillo todo... ...ya... ...ya...